Saliendo un poquito del tema de la serie, lo que está pasando con la industria, con el trabajo, para los actores y bueno, ha habido compañeras tuyas como Laura Novoa que estuvo en el Cantando por un Sueño, no sé si te enteraste No sé si la escuchaste, porque la verdad que con todo lo que la queremos, no sé si valía la pena escucharla Te ríe, la escuchó La escuchaste, te ríe porque la escuchaste ¿Harías eso? ¿Te meterías en un reality así de canto, de cocina, de baile? Digamos, entendiendo que obviamente para los actores está difícil y todo trabajo obviamente es digno ¿Pero te meterías ahí, llegado el caso? Bueno, mira, me llamaron para hacerlo de MasterChef, que está buenísimo el programa Pero si hay algo que soy muy mala, pero con ganas, es con la cocina O sea, no me puedo meter en algo que sería como una vergüenza, ¿entendés? O sea, yo le pongo onda, le pongo garra, acá la que cocina mejor, la cocina bien, es mi hija Ah, mirá vos Sí, o sea, que no, no, no Por lo general no me siento muy cómoda, porque siento que también tenés que tener como una cierta chispa En el caso del cantando, o sea, con él es que canto, pero tampoco soy una profesional Bailando, me encanta el bailar, a mí lo que no me gusta es todo el show, ¿entendés? O sea, por ahí, lo que me gustaría es bailar, eso sí, me encanta Pero todo el show, no sé si me podría llegar a bancar eso, ¿entendés? Es como, es todo otro show aparte Y soy vergonzosa, soy tímida, me gusta mucho más ponerme una máscara y poder acabar Sí, sí, la verdad que ha sido un año muy difícil para todos Y el tema del trabajo es lógico también un poco que los artistas Pero bueno, no sorprendiste que te habían llamado para el Masterchef, así que tenemos buen ojo pensando Yo no lo podía creer, pero no, quiero decir algo que me parece que sí es muy importante Frente a este año tan duro que fue para la cultura, ¿no? En general, estoy muy feliz con la repertura de los teatros, ¿no? Pero, así como estoy feliz que reabrieron la sala, fui al San Martín el otro día Me dio mucha emoción Que ver Happyland, que es una obra que a mí me gustó mucho Yo que ya la había visto el año pasado, pero fui para apoyar el teatro de nuevo Lo que me está pasando ahora que tiene que ver con el teatro independiente Cultura, estamos pidiendo, la cultura está en emergencia Si no se arma un protocolo para que se pueda abrir el teatro independiente Estamos jorobados, tenemos un nivel de teatro enorme acá en Argentina Que es impresionante la calidad de teatro que tenemos, musical Tenemos de todo y es como una cuna muy importante Entonces, ya de por sí, lo que sufrieron los teatros independientes Todos los teatros Imagínense una sala de teatro independiente Teniendo que bancarse todo, o sea, cultura tiene que hacer algo con respecto a esto O sea, hay que hacer algo Y tienen que abrir salas de teatro independiente Hay que ayudarlos porque hay salas de 50, en el cual si tenés que meter el 30% El 30% de la afora, imagínate cuántas personas pueden entrar Y cómo se puede sostener todos esos teatros independientes durante todo este tiempo